Uno, dos, tres, ya estamos. Los resultados del pasado proceso electoral son simplemente impactantes. La verdad de las cosas es que es el equiparable a un terremoto político nacional, va a reconfigurar completamente las posiciones políticas en este país. Por supuesto que en democracia, para que exista una democracia, tiene que haber demócratas y hay que reconocer la abundancia de votos que tuvo esa opción. Yo pienso distinto, nosotros pensamos distinto, presentamos una opción distinta. Sin embargo, 35 millones de mexicanos, el 60 por ciento prácticamente, de los que votaron optaron por esa opción. Y a mí me parece no sólo una falta de respeto, sino una majadería el decir que todos los que hayan votado por esa opción tuvieron que haberlo hecho basados en presiones o basados en compra de votos, no me parece. Creo, por supuesto, que hubo una intromisión indebida del gobierno, sí, uso de programas sociales, sí, pero también ciudadanos convencidos que votaron por continuar el rumbo y hay que preguntarnos por qué. Nada más para poner un contexto de los datos, 60 por ciento de los votos no existían para una persona en México desde hace 42 años, desde la elección de Miguel de la Madrid. Yo tengo 45 años de edad, tenía tres años de edad, tres años de edad, cuando en México se vivió una elección como esta. Y hay que preguntarse por qué. Y lo más lamentable para quienes pensamos que necesitamos un cambio de gobierno es que en esta ocasión, a diferencia del 18, no sólo ganó la presidencia de la República, sino que ganó también parejo o casi parejo en diputados y en senadores. ¿De qué tamaño es el terremoto? Ahí les van los datos. En la mitad de los estados del país, toda la oposición, no el PAN, no el PRI, no la Alianza, no movimientos, sino toda la oposición ganó cero distritos, en la mitad del país cero distritos, en 23 estados de este país, toda la oposición ganó cero o un distrito, en dos terceras partes de este país. Y el PAN, sólo en cuatro estados, sólo en cuatro estados de los 32, ganó más de dos diputaciones federales. De ese tamaño es el desastre electoral que pasó para la oposición, para el PAN, en este caso, el pasado domingo. Lo primero que quiero decir es que, lamentablemente, esto se traduce en poder absoluto para quien va a ser la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque al día de hoy, con las estimaciones al día de hoy, con las reglas al día de hoy, lograrían dos terceras partes en la Cámara de Diputados y a tiro de piedra de dos terceras partes en el Senado, que por la historia que he visto, con dos patadas las van a lograr. Digo al día de hoy, porque muchos de nosotros consideramos indebido la forma en la que se asigna los diputados, pero con honestidad digo que es algo que ha pasado en la historia de México, no es algo que se estén inventando ahorita. Yo tengo una iniciativa para cambiar eso, pero no ha sido aprobado. En lo personal me he quejado, no ahorita, sino muchísimo tiempo atrás, pero así se han asignado. Hoy vamos a iniciar una lucha para que cambie la fórmula, pero usando la fórmula al día de hoy, tiene poder absoluto. Eso quiere decir que no va a haber ninguna barrera legal, ningún contrapeso legal de la presidenta electa para detener ninguna reforma constitucional. Y eso a mí me parece que es preocupante y negativo para un país. Yo soy enemigo del poder absoluto, sea el PAN, sea el PRI, sea Morena, sea quien sea. No es sano para un país que no existan contrapesos. El único contrapeso que va a quedar va a ser la autorregulación o la autocensura de la propia presidenta de la República. Imagínense lo delicado. La última vez que en México hubo poder absoluto, hubo abusos absolutos. Entonces, mi mensaje a la presidenta es que de ratificarse eso, que espero que no, pero de ratificarse eso, entienda el tamaño de responsabilidad que tiene. Y tiene dos opciones. Optar por un gobierno que construye en el respeto, en la pluralidad, en la democracia, que busca pasar a la historia porque hace desarrollo o pasar a la historia como uno más de la historia de México que abusa de su poder. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la oposición? De entrada preguntarnos por qué pasó esto. Es muy fácil querer distraer o manipular a los ciudadanos que jugaron con su esperanza estos días. Cuando la experiencia política, cuando alguien ha sido dirigente nacional, cuando alguien ha participado en elecciones, sabe perfectamente que los conteos rápidos son confiables, que el PREP es confiable y, sin embargo, manipularon estos días la esperanza de la gente pensando que se iba a cambiar el resultado cuando tenías 30 puntos de distancia. Pues eso de veras no se vale, porque hoy entonces esos mexicanos, ya que se ratificó el resultado, se sienten dañados, atacados, ofendidos, manipulados. Entonces, basta. Que no sea eso un pretexto para no rendir cuentas. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Leer el mensaje de los mexicanos, preguntarse por qué los mexicanos optaron por esa opción. Al PAN, particularmente partido del que yo formo parte, le digo lo siguiente y de manera categórica. O se reinventa o se muere como opción política competitiva para representar la esperanza de cambio de este país. Lo repito, el PAN o se reinventa o se muere políticamente como opción política para representar la esperanza de cambio de este país. ¿Por qué lo digo? Porque ha venido una debacle permanente. En 2018 teníamos 12 gobiernos estatales, hoy tenemos cuatro, cuatro. Movimiento Ciudadano, un partido emergente de 10 por ciento de votación, gobierna hoy con el resultado ya sumado de ahorita, más población a nivel estatal que los cuatro estados del PAN. Más población. Nuevo León y Jalisco suma más que los cuatro estados que gobierna el PAN. El verde previsiblemente va a tener más diputados federales que el PAN. Entonces, sí tenemos que despertar. Y no lo digo para atacar a nadie, lo digo porque es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Reinventarnos. ¿Qué quiero decir por reinventarnos? Abrirnos completamente a la sociedad, abrirnos completamente a la sociedad. Si el PAN quiere seguir tomando decisiones, volteando hacia adentro y sólo queriendo decidir con 230, 240 mil militantes que somos a nivel nacional y esperar que después de que tomamos nuestras decisiones salgas y representes a millones de mexicanos, estamos viviendo en el engaño. Ese modelo ya se agotó. ¿Yo qué propongo? Que pongamos al partido al servicio de los ciudadanos. De entrada, esos 16 millones de ciudadanos que votaron por la candidata, a quien, felicito por su esfuerzo, que creo que hizo todo lo humanamente posible, de entrada, pero que aspiremos a representar a más de la mitad de los mexicanos. Desde hoy empezar el trabajo para convencer a los ciudadanos de que somos la opción responsable para lograr en el 2027 quitarle primero el tercio en la Cámara de Diputados a Morena para lograr estabilidad en este país y que no pase lo que acaba de pasar hace unos minutos, que con tan sólo un anuncio se deprecia nuestro valor de la moneda por la irresponsabilidad que está en la mesa. ¿Cómo abrirnos a la sociedad compartiendo las decisiones con esos ciudadanos? ¿Cuál fue el mejor momento de la campaña? Cuando los ciudadanos tomaron la candidatura, participaron y eligieron por ellas, bueno, pues compartamos igual las decisiones ahora el PAN, si no nos van a rebasar, van a nacer nuevos partidos políticos, los ciudadanos van a voltear a ver otro lado. El PAN tiene que ser el vehículo con el cual esos ciudadanos se sientan representados, pero para eso hay que perder el control, empezando por la próxima dirigencia, que los ciudadanos decidan quién es él o la próximo líder del Partido Acción Nacional, que nos vayamos por el país debatiendo, haciendo una reflexión profunda de qué pasó, mostrando nuestras ideas y que escojan los ciudadanos simpatizantes de la oposición al nuevo líder del PAN, para que ese liderazgo se convierta no en líder del Partido Acción Nacional, sino en uno de los líderes de la oposición de México. Pero eso no lo podemos decidir nada más unos cuantos. Dos, que recuperemos nuestra identidad. ¿A qué me refiero? Basta de estas alianzas, que fueron un fracaso absoluto, absoluto. Esta alianza del PAN con el PRI, con todo respeto y respetando que hay talento en todos lados, pero ha costado que de 12 gobiernos estatales tengamos hoy cuatro y ha costado estos resultados. ¿Cómo creen que la ciudadanía iba a poner su esperanza en un proyecto que representaba el pasado? Con muchísimo respeto para el talento que hay en todos lados, pero todas las encuestas lo decían. La que mejor trata ese instituto político, 47 por ciento de la gente dice que no votaría jamás por ellos, y la que peor lo trata, 70 por ciento. Y de alguna manera milagrosa queríamos que la gente votara ahí. Pues claro que no, nosotros tenemos nuestros propios problemas a superar y hay que hacerlo, ellos el suyo y no pretendo meterme. Lo que sí creo es que esa alianza no funcionó. Estamos en encontrar de nueva cuenta nuestra identidad y decirle a los mexicanos, esto representa el PAN, somos un partido de valores, somos un partido que es solidario con los que menos tienen. Claro que estamos a favor de los programas sociales, sí, somos un partido que cree en el desarrollo económico, somos un partido de gobiernos honestos. Y si alguien no está en esa línea, cortar ese brazo. Ser tercero congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Cuánto nos costó la falta de dirección política del Partido Acción Nacional que hizo que tuvieran ese descuido en la Cámara de Diputados y que votaran en contra de los programas sociales? Porque no es una mentira del presidente López Obrador con todo respeto, claro que votaron en contra de los diputados del PAN, de los programas sociales, ¿dónde estaba la dirección política para evitar eso? Aquí en el Senado votamos a favor, Xochitl, yo, todo el grupo, pero porque no hicimos caso y después toda la campaña teniendo que explicar eso. No, basta, basta de esos descuidos. Entonces, en positivo, mi mensaje al PAN, o nos reinventamos o nos morimos como opción política. Yo creo que México se merece una oposición digna, responsable a la altura. Fue un golpe durísimo de realidad el que tuvimos al levantar la cara, pero no vamos a solucionar y cambiar las cosas haciendo lo mismo de siempre, necesitamos pensar afuera de la caja. Entonces, mi invitación es a que abramos al partido, que no le tenga miedo. Quien quiera dirigir al partido principal de oposición en México tiene que atreverse a buscar ser líder de la ciudadanía, no líder de unos cuantos miles de militantes del Partido Acción Nacional. Esa es mi opinión y estoy aquí para construir con todos los que quieran sacar adelante a estos ciudadanos que pensamos que México va por un mal camino, que aceptamos el resultado, pero que queremos un México mejor. Gracias, senador. Si usted nos lo permite, le pregunta a Araceli Rivera, del Financiero Bloomberg. Senador, dos preguntas. ¿A usted le interesa buscar, va a buscar la presidencia de su partido? Sí tengo interés, pero no es mi tema principal. Para mí lo principal es que el PAN cambie, porque si no lo veo rumbo a la destrucción. Si logramos un acuerdo, ¿yo qué quisiera ver? No uno, no dos, ocho, seis liderazgos recorriendo el país. No que ya se andan queriendo apurar. ¿Saben que esta semana querían sacar la convocatoria, por increíble que parezca, para sacarlo sobre las rodillas y decir tenemos el padrón y lo hacemos? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Y la van a sacar en unos cuantos días. Ya platicaré con ustedes cuando la saquen. Si hacen eso es, pues quédatelo, vas a enterrarlo. ¡Qué pena! Hoy tenemos que entender que tenemos que poner al PAN al servicio de la sociedad, así, que sea el vehículo. Entonces, a ver, claro que tengo disposición, pero ya tuve ese honor. Me encantaría tenerlo claro que sí, pero no ese es el tema. Mi tema central es cambiar el PAN y convertirlo en un instituto político útil para impulsar un cambio en este país. Si en esa búsqueda de un perfil los ciudadanos creen que mi perfil ayuda, estoy dispuesto. Si creen que el perfil de alguien más, estoy listo para ayudar. Ah, sí, no se trata de Damián Cepeda, se trata de México. Yo lo que veo es que necesitamos una oposición fuerte y no la veo. Y creo que el PAN es el único partido, sin faltar el respeto a los demás, que tiene esa estructura nacional y que pudiera hacerlo, pero tenemos que cambiar. Entonces, sí, pero en este modelo, abierto, vámonos, vámonos a exponer ideas, no se apuren. Reflexión. ¿Cómo vas a corregir algo si ni siquiera te sientas a preguntarte qué pasó? Ya, 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 rápido, lo que sigue, ya. Ah, perfecto. ¿Por qué habrías de tener un resultado distinto si haces lo mismo? Vas a estrellarte más. Hagamos algo dinámico, nuevo, abierto. Esos ciudadanos que estuvieron entusiasmados en las marchas, que no empiecen pensando en crear un nuevo partido, que ya están pensando muchos. Dios, ofrece el tuyo, abre el tuyo, que el PAN sea el lugar en donde se vean identificados. Eso creo yo. Y si en ese modelo mi perfil les gusta, listo para participar. Si quieren alguien más, yo me sumo. Y una segunda pregunta. Ignacio Mieras hace rato comentó que la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador la van a aprobar en septiembre con la nueva legislatura. ¿Qué opinión le merece? Pues me parece muy irresponsable. Yo por eso hice mi primer comentario. Y déjame regresarme ahí. La presidenta casi electa, pues ya ratificada con el cómputo, Claudia Chainbaum, de confirmarse con estas reglas, que repito, vamos a intentar que no por la distribución de sobre representación, pero de confirmarse con estas reglas, va a tener dos terceras partes en la Cámara de Diputados y va a estar a dos o tres senadores, que conociendo aquí, pues en dos patadas los va a tener, en la Cámara de Senadores. Eso le da el poder de hacer estos cambios del Poder Judicial y del INE y muchos más. El que sea, de hecho. Van a decir, Damián, no estás diciendo cosas radicales. El que sea, es que el límite va a ser ella, hasta donde ella quiera. A mí me parece que eso en un país es bien delicado. Si queda así, yo no me voy a cansar de mandar mensajes a la presidenta, decirle, pasa la historia como una presidenta digna, respetuosa, que crea instituciones y no que las destruya. A mí me parece que la reforma electoral en su aspecto de quitar, por ejemplo, representación a las minorías no va a pasar. ¿Por qué? Porque sus aliados, el Verde y el PT, tampoco quieren, pues ellos también estarían subrepresentados. Entonces, no creo que tenga tan fácil los números. La electoral, sí para debilitar la línea y desgraciadamente no para el tema de representación. La judicial, lamentablemente, pues los escucho señalándola. Yo creo que de aquí entonces hay que usar la voz que tenemos para presionar desde la sociedad para que no lo hagan, porque sería verdaderamente un mensaje terrible. ¿Por qué creen que se cayó la bolsa? ¿Por qué creen que subió el dólar? Porque le da miedo al inversionista el que no existan contrapesos y que se hagan este tipo de cambios de locura. Yo creo que la realidad y la presión ciudadana nos puede llevar a evitarlo, pero tristemente me entristece decir que esas son las herramientas que vamos a tener. Por eso me regreso a lo que tiene que ser el PAN. En ese contexto de no tener los votos, que va a ser testimonial las bancadas en la Cámara de Diputados y el Senado, que necesitas credibilidad, necesitas voces fuertes desde el partido, desde la sociedad, porque es lo único que nos va a quedar. Entonces, ¿qué opinión me merece? Muy negativa. Espero que sean ocurrencias de ellos y que la presidenta electa los pare. A mí debo de decir, los mensajes, tal cual, y sé que se molestan a veces algunos seguidores del ala más radical de la oposición, cuando digo cosas moderadas, pues así soy, para empezar, ni modo, ¿verdad? Pero segundo, creo que eso es de lo que se trata. Los mensajes, en el primer momento que vio los resultados y su mensaje de ayer, creo, me parecieron positivos, me parecieron moderados, me parecieron de respeto a la pluralidad. Espero que esa sea la postura. Y no digo esto, pero luego acá están reventando en Jalisco el conteo y acá están en el Congreso queriendo aprobar por dos terceras partes. ¿Sería terrible para el país que pase esa reforma? ¿Puede haber una reforma al Poder Judicial? ¡Claro! A nosotros mismos, a mí, a Mancera, bueno, no voy a andar hablando por los demás, pero todos somos autores de muchas iniciativas de cambios en el Poder Judicial. ¡Claro! De hecho, sería muy conveniente, pero no esa, no esa que acaba con la independencia del Poder Judicial. Leticia Robles, de La Rosa, de Excelsior. Senador, también está muy alto, yo estoy muy chivaparra. Yo no fui. Pero ella sí, me humilla. Senador, también dos preguntas. Una, todo parece indicar, y pongámosle nombre, que el PAN tiene todo preparado para que sea Jorge Romero el próximo presidente nacional del partido. El partido, pareciera que ni ven ni oyen, no solamente lo que dicen algunos de sus militantes, sino lo que pasó en las elecciones. No ha cambiado un ápice su plan. Lo que yo quiero preguntarles, ante ese escenario, que es más factible que se haga realidad, porque ellos tienen la estructura del partido, no es tiempo también de que los panistas despierten, porque yo veo que los dejan hacer a la cúpula del poder todo, y nada más son usted, Adriana Dávila, de pronto Pancho Domínguez, de pronto Rufo, de pronto Madero, que dicen, oigan, eso no está bien, pero ya el PAN rebelde, yo ya no lo veo. ¿Qué pasa? ¿Qué se necesita en el PAN para que se pongan las pilas? Y la segunda pregunta que le quiero hacer, senador, el domingo 35 millones de personas votaron por este gobierno. El gobierno de un partido que anunció que iba por una reforma del Poder Judicial y a eliminar el INAI, y el IFT, y el ACOFES, todos los órganos autónomos de control del Estado y el Poder Judicial y el INE. ¿Por qué llamar hoy a la población a reflexionar sobre un voto que sí dio, ya no a ciegas? Ellos sabían, o sea, 35 millones sabían por qué estaban votando. ¿No será, senador, que es quizás el punto de vista de quien piensa que no se debe de reformar el Poder Judicial, los que están mal frente a la óptica de 35 millones de mexicanos? Mira, voy a empezar con eso y termino con lo del PAN. Desde el domingo, en la noche, que vi yo los resultados electorales, fue un golpe de realidad fuerte. Por supuesto, como todos tenía acceso a encuestas y demás que marcaban una tendencia, pero me parece que fue abrumador. Y desde ese momento yo empecé a tener opiniones distintas de las que estaba dando mi dirigencia. Digo mí, pues, porque es la dirigencia del PAN. Y fui levantando poco a poco la voz un poco más, porque me parecería irresponsable lo que estaban haciendo. Con un conteo rápido que tiene ya una probabilidad estadística, con un PREP, incitar o alimentar esta idea de que no había sido así me parece muy irresponsable y creo que no se debe hacer. 35 millones de votos nunca nadie los había tenido, es lo que decía ahorita, o sea, 42 años para atrás, para encontrarte lo más cercano. Entonces, yo sí creo que hay que entender el mensaje. Hay un mensaje ahí. Oye, que hubo intromisión del gobierno sin duda, no lo digo yo, lo dice el INE, lo dice el tribunal. Oye, que usar los programas sin duda, pero 35 millones es demasiado, hay mucha gente convencida. Hay que preguntarse por qué. Yo esa es la reflexión que invito a hacer, no la tengo toda aquí. Creo que estos temas no son temas del día a día del mexicano, son muy importantes, el Poder Judicial, la democracia y demás, pero si tú ves una encuesta nunca salen ni en los primeros 10 lugares, yo creo, no existen, porque el mexicano está pensando en tener para comer, en tener techo, en tener seguridad, en tener salud. Entonces, primero, creo que es una discusión muy política, desgraciadamente, y ahí nos ha faltado habilidad de explicar con mejor éxito la importancia de estos temas. Pero me parece que son como abstractos, genéricos, lamentablemente. Segundo, me parece que no es que no sepa el mexicano que estamos mal en salud, o que estamos mal en seguridad, o que estamos mal en educación. Creo que, cree que antes también, es el problema. Entonces, no le represento un diferenciador. Yo veo y digo, oye, es que son 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. Y me imagino que alguien que votó a favor dice, pues yo también iba antes y no me dan medicinas. Sin embargo, lo que sí me dan hoy es un apoyo directo, universal, que eso hay que reconocer que fue un avance, ya existían, pero se universalizó. No, que mucha gente en la oposición menosprecia, pero es que no entienden lo que significa. Según el INEGI, el promedio de ingreso por hogar es de 24 mil pasados pesos, pero cada hogar tiene 3.4 personas. Eso quiere decir que es menos de 8 mil pesos por persona. El programa te da 3 mil al mes, pues. O sea, es importante. Entonces, creo que hay algo ahí. Y luego creo, creo, es mi opinión, pero yo lo que recomiendo es que abramos un debate al respecto. Creo que hay más rechazo al pasado que al presente. Y ahí es donde yo caigo, y no quiero ser repetitivo en ello, pero creo que es que ahí fue el error estratégico de pensar que iba a jalar la idea de que estábamos mejor antes o que confiaran en los representantes del pasado. Yo creo que por ahí está. Pero no me creo con la verdad absoluta, son apenas mis propias conclusiones. Creo que tenemos que meternos a eso para poder entender y poder ofertar. Ahora, dentro de esa misma línea, la estrategia de odio fracasó. El presidente fue bien astuto, yo lo dije aquí muchas veces. Generó odio, generó división porque su círculo estaba más grande, tenía 60, 70 por ciento de aprobación. Y la oposición gustosa mordió el anzuelo y no salían del pro-AMLO, anti-AMLO. Te tiraban odio y contestaban con más odio. Ya no sé cuál estaba más agresivo, groserías, es que tú también atacas. Es una trampa y nos hizo agarrar bandos y pues su bando estuvo más grande. Yo creo que hay que cambiar la estrategia, a pasar una oposición más constructiva, en donde reconozcamos lo que está bien y lo apoyemos disedidamente. Yo sí creo que el haber votado los programas sociales es una de las cosas que nos costó millones de votos, así, del PAN, millones de votos. Fue la Cámara de Diputados, no fuimos aquí, pero la gente ya no diferenció, ¿no? Uno. Y dos, lo que esté mal, defenderlo, pero con un tono lógico, no radical, sin echarle salsa a los tacos, esto está mal y esto te propongo. Por ahí creo, son mis primeras impresiones, Leti, pero yo por eso digo, oye, si ni nosotros que nos dedicamos a la política nacional tenemos completamente claro qué pasó, cómo quieres empezar a tomar decisiones del futuro de un partido, principal partido de oposición en México, si ni siquiera te has sentado a revisar el tractor que te pasó por encima, pues no habríamos primero de entender el tema para poder ver cuál es la medicina, para poder levantarnos, eso creo yo. En términos del PAN y su control. A ver, el PAN ha tenido una historia muy bonita, muy rica de democracia, se creó un modelo que en mi opinión en este momento está rebasado, llegó a su límite. Si el PAN quiere tener una identificación con el ciudadano, no puede pedirle al ciudadano que lo espere, mientras él con sus puros militantes, que es bien difícil ser militante, que somos apenas 230, 240 mil, cuando tienes un padrón electoral de noventa y tantos millones, espérame que yo voy a decidir y luego tú, que no tuviste esa opinión en mis decisiones, te pido que me apoyes. No da, dio en otro momento, no da hoy. Hoy la ciudadanía quiere participar. Repito, ¿cuál fue el mejor momento de la campaña presidencial? Cuando abrieron el modelo y permitieron que ciudadanos se inscribieran y se hicieran parte de la decisión. Y me van a decir, es que los estatutos no están en los estatutos, tampoco estaba en los estatutos la manera en la que decidieron lo de la candidatura presidencial. Es que para pretextos, es un tema de voluntad, hay que hacer un acuerdo nacional y poner a los mejores talentos a competir en buena línea. Y que cuando alguien, la sociedad junto con el PAN decida quién quiere que sea el líder, no sólo del PAN, sino uno de los líderes más importantes de la ciudadanía, que no coincide con Morena, que queremos un cambio, me parece que va a salir muy potente. Y a los demás, sumarlos, no importa de qué equipo sean. Oye, ¿van a querer los grupos de poder? Sin duda no, nomás que también están en su peor crisis. Hay mucha molestia abajo. Yo invitaría que hagamos, no nos vayamos una guerra interna, vámonos a un tema público. ¿Quién podría tener miedo de abrirnos y que la sociedad participe? Sólo el que cree que no tiene la capacidad de convencerlos. Porque podemos ser un mixto también, opinar, hacer una opinión interna. Si no tienes el arrojo para buscar representar a la ciudadanía, no mereces ser dirigente del Partido Acción Nacional en este momento de la vida crítica, política del país. Nunca nos habíamos enfrentado a este poder absoluto eléctrico. Claro que va a haber resistencias, pero yo los invito, en buena ley, que no tengan miedo, hay que abrir el partido, porque si no, ese barco que todos queremos se va a hundir y nos va a pasar por enseguida el nuevo partido que se va a formar, porque ese partido nuevo sí le va a abrir. Para empezar, para formarse, le va a pedir el apoyo al ciudadano. Ojo. Entonces, estamos en un momento, es un barranco, es momento de atreverte. Yo a eso invito a mis compañeros. Pues no tendríamos más preguntas registradas, senador. Muchas gracias. Gracias a todos. A usted le agradecemos mucho. Gracias y buenas tardes.